JUGANDO A LA WIJA Allí adentro Y para esta noche nos acompañará Tati Leo La monja ¿Qué demonios? ¿Por qué te diriste así como una monja? Pues porque los demonios no atacan a las monjas, ¿no? Pues creo que sí, son grandes rivales La religión versus Los demonios De hecho han salido muchas películas de monjas poseídas Por demonios Uy, sí, creo que vas a ser el primero en ser poseído Quítate eso ¿Estás bien? No, no Perdóname, ¿estás bien? Chicos, ahora vamos a ver detalladamente La WIJA que nos han enviado Sí, está con un aspecto totalmente deteriorado Y al momento que compramos esta tabla Nos advertían que no nos fijáramos tanto en la imagen de referencia que habían puesto Es totalmente cierto Y vamos a ver por el otro lado No hay absolutamente nada Solamente está envuelta en papel pimpel Sí, esto es papel pimpel Y tenemos por aquí, no sé cómo se llamará este artefacto Que funciona para que el del más allá se comunique con nosotros Sor Ay, sor Sor Bueno, la monja sabe al final de acá La monja sabe Muy bien, monjita Y pues vamos a estar probando y revisando que esto realmente no sea una estafa Tenemos todo el abecedario Tenemos el sí, el no Tenemos por acá también una estrella de seis puntas Un goodbye que es cuando nos dé la salida si llega a funcionar Esto es de mucho respeto ¿Entendiste el número 19? Sí, pero ¿por qué viene en francés? ¿Por qué en francés? Por no O sea, oui, oui O sea, puede decir yes, no y oui Chicos, hay que seguir unos pasos Es momento de encender las velas y apagar la luz ¿Listos? Que todo esto se hace con la luz apaga Antes de iniciar con este juego es muy importante tener las reglas y las advertencias presentes Debido a que esta tabla no contenía las instrucciones Me puse en la tarea de buscarlas por internet Y esto fue lo que encontré Por favor, presten muchísima atención Nunca juegues solo como mínimo dos jugadores Menos mal nos encontramos en este momento cuatro Datis, la mujer barbuda, número 19 y yo Total, cuatro jugadores Nunca permitas que los espíritus lleven el puntero Que es este que estoy mostrando en estos momentos Hacia los extremos del tablero No lo podemos permitir ¿El por qué? Porque esta manera es la que el espíritu utiliza para poder salir del tablero Y así es como ocurren las posiciones ¿Las qué? Las posiciones Vamos con el siguiente Si el puntero se mueve para los cuatro lados del tablero Significa que el espíritu es malo Para los cuatro lados estamos viendo que es para cada esquina Intenta que no caiga el puntero porque si se cae el espíritu Se pierde Pues que se caiga, así se pierde no nos molesta No sabemos a qué se refiere específicamente Pero aquí está marcada esta advertencia Vamos con el siguiente Si el espíritu apunta al número 8 A este que estamos viendo acá Esto significa que el espíritu está controlando el tablero Que se adueñó del juego Si esto ocurre en varias ocasiones O sea, si sale 8, 8, 8 Esto es lo que significa Ahora, vamos con el siguiente Se debe cerrar bien la Ouija O si no, el espíritu asustará a los usuarios Que eso es lo que no queremos esta noche Tenemos que pedir también permiso para entrar Y también permiso para salir Si no nos deja salir Tendremos que jugar hasta que el espíritu lo decida ¿Preparados? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? No, todo claro Podemos iniciar Aquí solamente tengo una observación Y acá tenemos que votar todos en grupo Que esto sea democrático ¿Qué cosa? Solo juegues con personas de confianza y serias Nunca te lo tomes de broma Tampoco hagas preguntas con ironía Entonces no sé si sea una buena idea ¿De qué número de 19 juegue? Yo creo que sí Yo digo que sí puede jugar ¿No me puedo oír? Sí, pero es que después Él va a salir con una pendejada Y vas a hacer Pues él se puede comprometer A portarse como una persona seria Mientras estamos jugando ¿Cierto? Madurar y ser serios para frutas Yo creo que mejor Que nos vea desde afuera Que nos grabe Ok, dame permiso Miren Chicos No dices que es de afuera No, 19 Ya va Nosotros jugamos Es que acá dice Acá dice Solo juegues Ay, me quemé Me tomé con la vela de la palpición Ahí lo están viendo en este momento Chicos ¿Preparados? Sí ¿Qué más se puede? Preparados ¿Qué? ¿Cómo vas a jugar? ¿Entendiste? Vamos Una vez iniciado el juego Por nada en el mundo Podemos quitar los dedos del mirador Hasta que esté en la palabra goodbye Es decir Que nos ha dado la autorización Para retirarnos del juego Por nada ¿Entendido? Entendido, listo Haré la pregunta ¿Podemos entrar a la tabla Ouija Y poder comunicarnos con alguien Del más allá? No pasa nada Absolutamente no Dale tú Pregúntate Pregúntate tú algo Si en esta habitación Se encuentra algún espíritu presente ¿Tenemos la autorización De hablar contigo? Se supone que se tiene que mover el mirador Pregúntate a tu amor ¿Se encuentra algún ente presente aquí? Tati Tienes que pedir autorización No preguntar si está aquí ¿Podemos ingresar a jugar la tabla? Espera, venga Se me ocurre algo Puede ser algo muy tonto O puede que funcione Miren Nosotros tenemos la mano derecha puesta Y tú tienes la mano izquierda Intenta con la derecha ponerla ahí Ok A ver si funciona así ¿Podemos ingresar a jugar la tabla Ouija? Se me pone la piel de gallina Escuchar la palabra Ouija Pero no funcionó igual No funcionó Entonces, ¿qué hacemos? Ven, 19 Pon la mano tú ¿Pero no dijeron que yo no jugara? Sí, pero tal vez no se pueda permitir aquí testigos Todos tienen que ser partícipes Exactamente Bueno, eso tiene sentido Con la mano derecha Con la mano derecha Esa es la izquierda Es que con la otra mano no puedo grabar Dale, dale, dale Haz la pregunta ahora Una autorización, ¿verdad? Sí, 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 la autorización Un permiso Un permiso, sí ¿Puede el espíritu salir a jugar? 19, esa no es la pregunta No, ya ¿Me estás pidiendo permiso a la mamá de Monion o qué? Pues, no, ahora sí lo voy a hacer en serio Si hay un espíritu aquí presente Y deseas manifestarte ¿Nos autorizas comunicarnos contigo Por medio de la tabla Ouija? ¿Escucharon un liso? ¿Qué? ¿Qué? Creo que hay una madera No Se escuchó algo de afuera No quiten los dedos del mirador Intenta ver ¿Hay algo? No, nada más usted No, no, no Ya nos estamos haciendo cabeza Bueno, no funcionó Ya no funcionó Creo que han sido los peores 550 dólares que has invertido Yo creo que te estafaron No, no funcionó